y gente de youtube bienvenidos a este vídeo en esta ocasión vamos a ver cómo darle solución a cuando estamos conectados pero sin acceso a internet esto tanto en laptop como en equipo de escritorio vamos a ir al menú de inicio colocamos cmd o símbolo del sistema le damos clic derecho ejecutar como administrador muy importante si nos sale el control de cuentas de usuario le decimos que sí y en esta nueva ventana vamos a escribir lo siguiente no yo la tengo un poquito más grande para que se alcance a ver en el tutorial pero pues vamos a colocar net sh int ip reset espero que se alcance a ver lo que hace con la palabra net y sh sh hace alusión al script de red esto sería iniciar en un método especial y en este caso sería el comando de reseteo de ip o la orden únicamente de reseteo de ip y no el restablecimiento completo entonces le vamos a dar un enter aparentemente no pasa nada pero aquí nos manda el mensaje de que se restableció correctamente y muy importante nos dice que reiniciemos el equipo para que los cambios sean aplicados entonces vamos a cerrar la ventanita y para poder aplicar los cambios vamos a darle menú de inicio y reiniciar y eso sería prácticamente todo en dado caso de que persistan pues los problemas yo sugeriría que reinices tu modem porque muchas veces suele pasar por desapercibido y pues esto suele pasar incluso cuando se va la luz eléctrica cuando se apaga repentinamente de que se desconecta de la fuente eléctrica y eso es lo que causa conflicto porque se desconfigura el modem o sea es decir el equipo está funcionando bien pero lo que no funciona pues es el modem no pero pues bueno esto se estaría contemplando como una segunda posible opción en este caso pues como ven si funcionó correctamente de hecho aquí dice estado de red conectado y bueno vamos a abrir una página de internet para que vean que esto está funcionando perfectamente bien esperamos unos momenticos vamos a darle aquí y vamos a darle aquí omitir esto y vamos a cerrarlo aquí lo cerramos vamos a google.com y vamos a buscar lo que sea no por ejemplo taylor swift y vean como si me está dando un resultado no entonces esto quiere decir que si tenemos internet lo mismo para youtube por ejemplo nos vamos aquí a youtube y vean como está cargando sin problemas no entonces eso sería pues prácticamente todo espero que les haya gustado suscríbanse a mi canal recuerden satiel fx y nos estaríamos viendo en el próximo vídeo espero que les haya servido y sobre todo que les haya sido de utilidad y nos estaríamos viendo en el próximo tutorial cualquier duda sugerencia o comentario me lo dejan aquí abajito y yo con mucho gusto en cuanto pueda les respondo ahora sí yo soy satiel bye